Hola, bienvenidos a Espacio Gente en la estrella de Panamá. Les saluda Yandira Núñez. Hoy nos acompaña Claudio Martinelli, quien es director general para América Latina y el Caribe en Canspers, que es una de las empresas privadas de ciberseguridad más grandes del mundo, con negocios en 200 países y territorios y 35 oficinas en más de 30 países. Claudio, bienvenido a Espacio Gente y gracias por acompañarnos. Mucho gusto hablar con ustedes. Me extraña mucho Panamá. Ya estuve ahí algunas veces y espero prontísimo retornar a este país. Claudio, fíjate, acumulas más de 25 años de experiencia liderando equipos de ventas para empresas multinacionales. ¿Cómo sientes que ha cambiado el liderazgo en el sector durante este año de pandemia? Sí, la pandemia creó una nueva realidad de conexión remota, de trabajo hogareño, y esto se tuvo que incorporar a nuestro día a día. Para nosotros de Kaspersky, de hecho, no fue un gran cambio, porque ya tenía más del 65% de mi equipo trabajando desde sus países. Tenemos gente hoy en Latinoamérica trabajando desde 18 países distintos, mismo sin oficinas en cada uno de ellos, pero ahí tenemos gente que trabaja desde sus casas serviendo a esos países. Nuestro punto de vista es que estar cerca del patio de nuestro cliente es lo mejor. En vez de perder mucho tiempo en salones de espera de los aeropuertos, mejor estar en los países, ¿no? Entonces, para nosotros lo que cambió mucho es que cuando empezó la pandemia, la productividad incluso creció, porque en 15 minutos de charla por computador se podrían resolver problemas que se tomaban mucho tiempo en reuniones face to face, ¿no? Pero después de algún tiempo, nosotros vimos que hay un estrés tecnológico. Entonces, hay que mezclar. Es importante esto. Hay que considerar después de la pandemia un trabajo híbrido, donde se puede combinar todo de bueno que las herramientas digitales nos proporcionan, pero con la socialización, con el contacto de seres humanos, nosotros latinos, somos mucho de apertar las manos, de abrazos, de convivir, y esto es muy importante para nosotros, si no, nos hace falta. Entonces, creo que para después de esta fase más crítica de esta crisis, vamos a retornar a un ambiente que combina, que mezcla el contacto físico, la proximidad, la cercanía, que es importante para nosotros, con todo que la transformación digital nos ha proporcionado en este momento. Nos ha hecho aprender e entender cómo funciona, a veces de una manera muy abrupta. Yo digo que Digital Transformation llegó con los dos pies en la puerta y llegó. En dos semanas cambió todo, que podría tomar cerca de tres o cuatro años para cambiar. Pero pasó y aprendemos a vivir. Nosotros latinoamericanos somos muy flexibles, somos muy, vamos a decir, tomamos las dificultades de una manera muy rápida, porque vivimos en crisis en nuestros países, sabemos cómo lidiar con los cambios, las transformaciones, y esto fue más una. Hablando con mis amigos, por ejemplo, de Europa, yo veo a ellos sufriendo más con estos cambios, porque son más conservadores, más, todo funciona muy bien, pero aquí en nuestros países tenemos que encontrar los caminos. Interesante, Claudio. A propósito de todos estos cambios que mencionas, fíjate que la tecnología cloud y el e-commerce han llegado también, digamos, de una manera disruptiva para instalarse, ¿no? Ahora, ¿de qué manera el desarrollo de estos entornos nos hace más vulnerables y específicamente a las pymes en materia de ciberseguridad? Perfecto. Una excelente pregunta, Yandira, porque todos que son nuevos en una tecnología cometen sus primeros errores. Por ejemplo, en Panamá, más de 20.000 empresas empezando a hacer comercio electrónico. Por ejemplo, en Panamá, y esto es una realidad de toda América Latina, estas pequeñas y medianas empresas que fueran ahí para sobrevivir, para no encerrar sus actividades, para no encerrar sus puertas, seguro que están naciendo de una manera, vamos allá, después veo ciberseguridad. Entonces, este es el momento, el segundo momento donde tiene que pensar, mira, tengo que poner seguridad porque los dados de los clientes, de mis empleados, están expuestos a la red. Estas empresas llevaron sus sistemas a la nube, pero no se preocuparon mucho con la seguridad. Pero la realidad es que los criminales ya lo saben de esto. Los criminales siempre fueron trabajadores hogareños, siempre estaban desde sus casas. Entonces, la pandemia es incluso una oportunidad de negocio a ellos. Y otro que pasó es que cada una de estas empresas conectó a sus empleados para trabajar desde sus hogares, en sus sistemas, y cada una de estas conexiones se transformó en una oficina. Cada casa, una oficina. Cada casa, una conexión. Cada conexión, un blanco de ataque. Entonces, de hecho, la pandemia trae una oportunidad para los criminales de atacar mucho a las empresas de e-commerce, a las empresas que manejan dinero de cualquier especie. Tarjetas de crédito, créditos, cualquiera, boletos de pagos, cuentas de teléfono, y todo más. Todo lo que puede ser transformado en dinero es el objetivo de los criminales, especialmente los latinoamericanos que son aficionados por crimen financiero. ¡Guau! Preocupante, ¿no? Este dato que mencionas en particular. A propósito de esto, Claudio, me gustaría que conversáramos un poco sobre pérdidas económicas. ¿Han cuantificado ustedes los compromisos de las empresas durante 2020 cuando la seguridad se vio vulnerada? Sí. Nosotros hicimos algunas surveys, algunas pesquisas, encuestas, y llegamos a números como una empresa mediana llega a dispender algo como 135 mil dólares por un ataque mediano, promedio. ¡Guau! Ni estamos hablando de un ataque masivo como este que estamos viendo a la banca, a institutos públicos, a organizaciones de gobierno, ni estamos hablando de eso. Estamos hablando de una empresa que puede sufrir un ataque de ransomware, por ejemplo. O sea, se secuestra su dado y se cobra un monto para liberar el acceso al dado de nuevo. Y esto ha pasado mucho en Latinoamérica. Es lo que llamamos de ataque RDP, Remote Attack. Uno tenta muchas contraseñas hasta encontrar una que llega al servidor. Ahí cifra el servidor y impide que sea usado por la empresa. Esto pasó mucho y son valores altísimos. Entonces, te garantizo que prevenir, tener una buena seguridad es muy más barato que los riesgos de un ataque de esta naturaleza. Ahora, Claudio, ¿cuáles son los sectores más vulnerables a ataques en América Latina? ¿Qué tipos de industrias u organizaciones? No te podría decir un sector en especial, pero te puedo dar algunos datos que pueden identificar empresas que son muy atractivas a los criminales. Primero de todo, empresas con muchas bases de datos. datos es la moneda del siglo XXI. Con el dato yo puedo hacer todo. Puedo hacer ataques, puedo hacer documentos falsos, puedo hacer fraudes bancarias, puedo hacer de todo. Entonces, los blancos de ataque principales son las empresas que manejan 100.000 clientes, un millón de clientes, dos millones de clientes son los objetos más importantes para los criminales. Número dos, empresas que tienen sus empleados que exponen muchos datos a las redes sociales. Entonces, estos criminales se utilizan de las informaciones que están ahí en Facebook, Instagram, LinkedIn, para componer una base de información para atacar a esta empresa de una manera más efectiva. Y esto pasa mucho. Entonces, uno de los puntos importantes que vemos es la educación, la capacitación de los empleados como un punto más débil que es el ser humano. O sea, tenemos que decir, no a la gente de TI, de tecnología, que ya lo sabe, pero a la gente normal de las empresas, la gente, por ejemplo, la recepcionista, la secretaria, la gente de marketing o de recursos humanos, tiene que estar avisada de los riesgos cibernéticos que pueden pasar y no clicar en un sitio falso, no clicar en un email de un estafante o algo por estilo, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Empresas que no costumbran invertir en capacitación y entrenamiento pueden ser un blanco muy especial para los criminales. Ahora que mencionabas LinkedIn, hoy día el networking es fundamental, ¿no? A través de plataformas digitales como esta. ¿Qué recomiendas para proteger la información personal en línea? Bueno, hay una diferencia muy grande entre estar disponible para hacer negocios, para hacer conexiones y exponerse de más. Esta es la línea tenue que tenemos que poner. Por ejemplo, no poner ubicación, no poner escuelas de los hijos, no poner nombres de donde estás o algo por el estilo porque eso a nadie me interesa. ¿Qué interesa a alguien que está buscando en LinkedIn? Su experiencia, de hecho, algún artículo que escribiste o algo por el estilo. Esto no hay problema, pero hay que separar que son informaciones personales que se pueden utilizar para llegar a atacar una empresa. Otro punto, no usar las mismas credenciales en todos los servicios digitales. Tenga una contraseña para LinkedIn, otra para Facebook, otra para su banco, otra para su tarjeta de crédito, ¿sí? Lo común es lo contrario. Pero la gente utiliza la misma y si un criminal llega a conseguir una contraseña, va a entrar en todo y esto es lo que tientan ellos, ¿no? Ah, descubrí de Yandira su email y su contraseña. Yo voy a intentar en LinkedIn, en el banco, en la tarjeta de crédito, en todas las partes y seguro que voy a conseguir alguna, ¿no? Entonces, es una providencia importante no repetir contraseñas credenciales y hay herramientas para hacerlo. Hay password managers que solo tienes que se acordar de una contraseña y él maneja todas las demás. Cardio, fíjate, los datos filtrados de 52 millones de usuarios latinoamericanos de Facebook podrían ser utilizados en ataques dirigidos, advirtieron ustedes mismos desde Kaspersky recientemente. Aunque la mayor cantidad de estos datos filtrados en la región provienen de usuarios de México, Colombia, Perú, Brasil y Chile, analizaron la data y encontraron que la mayor cantidad de usuarios por país está en Uruguay, Panamá, Costa Rica, Chile y Bolivia. ¿Cómo se llega a un escenario de este tipo? Mira, tenemos un grupo de especialistas que hacen estas investigaciones en el mundo todo. Tenemos un conjunto de herramientas llamadas honeypots para atraer a los criminales y obtener estas informaciones. Y después de mucha investigación y vamos a decir correlación de los datos llegamos a estos números que dicen esto de Latinoamérica. y lo importante como te dice de Latinoamérica es la finalidad que los criminales tienen para esos datos en Latinoamérica. Especialmente robar dinero, robar plata, sea de la persona física, del individuo, sea de la empresa que detiene esos datos. Entonces la finalidad de estas personas con esos dados filtrados que llegan a ellos es montar un esquema de fraude, un esquema de obtener acceso a cuenta del banco, a una tarjeta de crédito y obtener plata. Entonces en Panamá es especialmente importante porque Panamá tiene una industria bancaria muy diversificada. Ustedes tienen como 200 bancos distintos hasta por cuenta del canal, de la operación del canal. Hay muchas agencias instituciones bancarias en el país y todos son posibles blancos de ataque y por esto que Panamá figura entre los más importantes de Latinoamérica. ¿Para qué tan frecuentes son estos ataques en el sector público? En el sector público respecta la misma estrategia, vamos a decir, obtener datos en volumen. Por ejemplo, si yo llego a tener acceso al sistema público de seguridad social o sistema público de salud, tengo acceso a casi toda la población de Panamá. Y a esto interesan mucho los criminales, los criminales cibernéticos digitales. Entonces, ellos no hacen distinción entre lo que es público o privado y van por los organismos públicos de la misma forma. El problema que vemos es que las organizaciones de gobierno costumbran tomar más tiempo para reaccionar por sus burocracias, por su paperwork, a veces toman más tiempo, llegan a tomar más tiempo. Entonces, una recomendación, entendiendo que los países tienen sus políticas, sus estructuras, sea preventivo, porque reaccionar después del incidente es casi que inútil. Entonces, tienes que tener sus contratos de reacción al incidente antes que pasen, porque si no va a tomar mucho tiempo y casi nada se va a poder hacer en este tema. Conversábamos antes de grabar y me decías que no existe lamentablemente todavía instalada una cultura de protección frente a las amenazas informáticas. Claudio, ¿qué tan urgente ves revertir esta realidad en nuestra región? Sí, desafortunadamente nuestra región no investe nada, por ejemplo, en educación financiera, que dirá Cybersecurity. De hecho, decimos que Latinoamérica pone algo como una mitad de la plata que pone otras regiones, por ejemplo, como Norteamérica o Europa, en lo que es Cybersecurity, y esto incluye capacitación, educación. Hace mucha falta gente especializada en Cybersecurity en nuestra región. Ingenieros de Cybersecurity especializan en Cybersecurity, es un material raro, un material escaso que hace falta. Entonces, sí, esa es una realidad que tenemos nosotros. Y esto es urgente, porque una verdad que te puedo garantizar es que, uno, la vida digital va a crecer. Las herramientas digitales para tornar nuestra vida más productiva van a ampliar cada vez más. es lo que es IoT, la Internet y las cosas, es la industria 4.0, son los servicios financieros, son los servicios de gobierno a través de la red, todo esto va a pasar. Entonces, es necesaria una preocupación de la sociedad en general que es educar a la gente a Cybersecurity. Y no se puede esperar que el gobierno actúe solito en esto. Esto es un trabajo colectivo de las empresas, de las escuelas y del gobierno. Claudio Martinelli, director general para América Latina y el Caribe en Caps Pairs, que es una de las empresas privadas de seguridad más grandes del mundo. Claudio, muchísimas gracias por habernos acompañado estos minutos en Espacio Gente para la Estrella de Panamá.